...como nos gusta, muchachones. Pero ahora vamos a ir con Raúl con un tema interesante después de esto. Novartis presenta este segmento de Salud es Vida. Para más información busque Salud en nuestra página Univision.com. Familia Despierta América, en las últimas semanas hemos estado hablando de una enfermedad muy grave, la enfermedad de Alzheimer que afecta aproximadamente 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Sabe qué? Los hispanos tenemos 1.5 más probabilidades de padecer esta enfermedad que las personas blancas no hispanas. Hoy con nosotros está una vez más para hablarnos de esta enfermedad el doctor Gustavo Alba. Él ha estado tratando a pacientes con Alzheimer por los últimos 16 años. Doctor, nuevamente bienvenido a Despierta América. Vamos a nuevamente reforzar y a informar a la gente qué es exactamente la enfermedad del Alzheimer. Usted dirá, Raúl, la enfermedad de Alzheimer viene siendo un problema o una afección que afecta al cerebro. Es una enfermedad, no es locura, es un trastorno que progresa en una forma lenta pero segura. No hay cura y desafortunadamente afecta la capacidad de recordar, hablar, razonar y pensar de una forma clara. Afecta entonces las tareas cotidianas del individuo, afecta la conducta y definitivamente la pérdida de memoria es distinta al envejecimiento en el sentido en que hay una pérdida más profunda de la memoria asociada con cambios en el ánimo y también confusión. O sea, doctor, que si nosotros notamos que a nuestro ser querido le es muy difícil planificar o completar tareas que pueden ser muy comunes, como por ejemplo, preparar una comida, hacer una llamada telefónica o participar, digamos, en cualquier juego de mesa, ¿eso pueden ser señales o síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Así es. Y es importante reconocer esas señales. Por ejemplo, cuando alguien empieza a olvidar palabras sencillas, tiene problemas o cambios en su estado de ánimo o pone cosas en lugares inusuales, quizás estas sean señales del inicio de este problema. ¿Qué deben hacer nuestros televidentes si sospechan que su ser querido podría tener la enfermedad de Alzheimer? Toma valentía el indagar sobre este problema. Aceptar primero, ¿verdad? Definitivamente. Y por eso iniciar un diálogo con la familia y definitivamente con su médico sería muy importante. Es importante no confundir esto con el envejecimiento normal y si uno sospecha, no es cuestión de ignorar y tampoco de pensar que esto va a pasar. Es importante entonces obtener un poquito más información, acudir con su médico. Aceptar, no evadir y buscar una información y solución. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca del Alzheimer? Tenemos mucho más que aprender sobre esta enfermedad. Definitivamente, como mencionaba, iniciando el diálogo, acudiendo con el médico y definitivamente saludenvisión.com vienen siendo buenos recursos para mayor información. Es importante entonces, obviamente, el tomar acción hoy en día porque ahora sí entre más temprano podemos hacer un diagnóstico, descubrir ese problema, más oportunidad para poder ayudar al individuo. Bueno, doctor Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy aquí en Despierta América, sobre todo educando e informando a nuestra comunidad acerca de esta enfermedad. Pero bueno, señores, nosotros continuamos con mucho más y al regreso, ahí le vamos.